Bueno, y cuando no tienen nada que hacer, tienen que hacer un show hasta por montar un filtro de agua. Y así empezamos con la noticia. Porque el TCJ, en vez de estar buscando a... El Aizami. Sí. En vez de estar buscando... A todos estos personajes que debería buscar la recuperación del país. Porque es que a mí me causa risa. Creen que van a recuperar una parte del país, mientras todo el país no se ha recuperado ni el agua, ni la luz, ni el teléfono, ni nada. Ni el poder vivir bien no se ha recuperado. Pero bueno, esto es noticia y eso se los quiero traer a estas horas del día. Dice la información que recientemente el Tribunal Supremo de Injusticia inauguró con toda la fanfarria del rigor en un acto oficial de televisión, en un acto oficial de... Bueno, el grifo para la recarga de botellones de agua potable del alto juzgado. Para esto se está invirtiendo el dinero de los venezolanos y de los impuestos que pagamos. Así, sí. Hacer un show en el cual... Y me tomé este espacio para que vean el trabajo tan arduo que tuvo que estar Gladys Gutiérrez, la principal... Bueno, eso es lo que dicen. Todos sabemos que Michael Moreno es el que dirige toda esta operación allá en el TSJ, en el Tribunal Supremo de Injusticia. Pero qué interesante, ¿no? Televisión, redes sociales, radio... Con la presencia de altos funcionarios... Pero no hay dinero. Pero no se investiga. No trabajan. Ahorita salen de vacaciones y no vuelven hasta quién sabe cuándo. No están pendientes de la verdadera situación del país. Ahí podemos observar las imágenes. El evento fue presidido por la presidenta del TSJ. ¿Era tan importante este hecho histórico? ¿Por qué es que no tenían agua? ¿Y saben qué es lo interesante? Ellos hacen este show. ¿Y usted opina? Sí, porque es una noticia de opinión. Hacen este show. Con pompones y platillos. De un gasto innecesario. O bueno. ¿Qué clase de gasto? Para que ellos queden que están haciendo un trabajo maravilloso. ¿Quién aseveró que el sistema garantizará que los trabajadores tengan acceso a agua para el consumo? Claro. ¿Qué interesante, no? Vale mencionar que el proyecto fue llevado a cabo por la Fundación Gaceta Judicial. Y en el evento estuvieron también los magistrados Henry José de Maure, segundo vicepresidente del TSJ y el presidente de la Sala de Casación Civil. Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Política Administrativa y Juan Carlos Hidalgo, integrante de la anterior sala, también estudiaron gerentes y servidores judiciales. Miren el show, ¿no? Pero bueno, para esto sí tienen tiempo y usted opine. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia, por unirse en este llamado a libertad. La frase dice, es mejor oír que responder, es mejor entender que reaccionar, es mejor pensar que actuar. Pero recuerden que todo esto es en la medida de tiempo, porque hay que analizar lo que escuchamos para responder con sabiduría, con diligencia y no con negligencia. Hay que estar atentos de estar muy pendientes de lo que decimos, pero también de lo que los demás dicen, de lo que escuchamos, para poder analizar, para poder entender que estamos pasando por un momento que nos debe garantizar el poder escuchar a los demás. Y aprender esto es tan importante, como no tienes idea, hoy mi invitación es aprender a oír, porque cuando escuchamos bien, sabemos responder bien. Y cuando sabemos responder bien, muchas cosas se pueden evitar, y mi llamado es aprender a evitar circunstancias, cosas que nos pueden llevar a ciertos momentos, a ciertos inconvenientes que no deberíamos pasar. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia y hasta una próxima.